Música Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy subiremos al Col de Lisseraal. Este col tiene 2.770 metros de altitud y es el primer puerto de carretera de los Alpes franceses por su altitud. Incluso es el paso de montaña de carretera más alto de todos los Alpes. En invierno este paso de montaña está cerrado. Queda dentro de las pistas de esquí durante toda la temporada. Música Así que este puerto es el más alto de los Alpes. Pero no es la carretera más alta. La carretera más alta es Laboné, que tiene la cumbre de 2.802 metros. Música El Col de Lisseraal se encuentra a las puertas del Parque Nacional de Vanuaza. Música En el siglo XVIII era un camino de herradura que utilizaban los ganaderos para llevar los quesos de Bufortán a los mercados de Piamonte a través del Paso del Mont Ceniz. Fue solo en 1912 cuando se tomó la decisión de incluir esta ruta en la Ruta de los Grandes Alpes. Música En 1937 se inauguró esta carretera, de 29 kilómetros de largo. Música Construida durante el período de entreguerras, se ha convertido en un lugar importante para el Tour de Francia. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. El Col de Lyserán con 2.270 metros de altitud. En 1939 se construyó una capilla dedicada a Nuestra Señora de toda provincia. Es considerada patrimonio del siglo XX. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.